Música Hay mamá los que te dije que bebían en sus caballos Por el cerro el chiquihuite son los revolucionarios Pero entre ellos vi de a uno muy rego a por el condenado Con sus ojos pestañeros morré un poquito y me desmayo Hay mamá los que a caballos son indiotes campesinos Muy fuertos de los pelaos patarráis por los estribos Hay mamá los que te dije por la fuente del coyote Viene el capitán Enrique con tamaño machetote Ay mamá los que a caballo ya llegaron a Zamora Pero no vino el pelao porque yo no soy señora Hay mamá los que te dije unos gordos y otros flacos A la pobre de Idubiges la dejaron diez muchachos Hay mamá los que te dije cierran puertas y ventanas Porque salen con escuincles las solteras y casadas Hay mamá los que te dije por la fuente de las ranas Viene el capitán Enrique maloreando a mis hermanas Música Ay mamá los que te dije por la fuente de las ranas Ay mamá los que a caballo van pasando por la zona El teniente mal donado campaneando su pistola Ay mamá los que a caballo ya dejaron su recuerdo Ahora ya que se largaron como va a crecer el pueblo Música Música